Reconoce al presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de La Paz al Ayuntamiento de La Paz por abrir espacios en el Seminario Emprendedurismo y Gestión Empresarial desde el Gobierno Digital, un panel dirigido por el presidente de Canaco, Juan Carlos Esqueda Hanck, con la participación de destacados empresarios subcalifornianos. Definitivamente, la verdad es que estoy bien contento, inicialmente que se haya abierto este espacio desde el ámbito municipal, es algo que hay que reconocer, hay que aplaudir y hay que agradecer, ¿no? La apertura de estos espacios que siempre son importantes, nosotros hemos estado siempre picando piedra con ellos en que hay que abrir estos espacios, hoy el evento que hoy tuvimos y que se está desarrollando aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur es la prueba de que ahí están ávidos los jóvenes de poder escuchar, de poder aprender, ¿no? Y hoy la verdad es que me siento muy contento de haber iniciado con este panel de empresarios que no están todos, ¿no? Pero bueno, es un buen inicio, yo creo que tenemos muchísimas historias de vida en la parte empresarial que pueden ser ejemplo e inspiración para todos los jóvenes, ¿no? Y que les transmite el tema de seguridad, el que no tenga el miedo a emprender, el que no tenga el miedo a iniciar un nuevo negocio, al tratar de cristalizar una idea, ¿no? Durante este seminario de emprendedurismo, los ponentes fueron Gabriela Romero de Hola Bonita, Elizabeth Ibarra Vivanco de la empresa Agrícole en el Pescadero, Nino Leaño de Baja Ferris, Daniel Amora de KM64, Eduardo Vega de la empresa Arca, ellos nos mostraron cómo fue emprender y hoy sus empresas se han convertido en éxito y generadoras de empleo.